Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de... Lo que más me gusta de la escuela es que hay muchos compañeros para compartir, que puedo aprender más. Lo que más me gusta de este edificio es los juegos y todas las clases. Lo que más me gusta del edificio es las clases y el patio. Por supuesto que para nosotros lo más importante es lo pedagógico. Es decir, vemos avances en los aprendizajes de los niños en calidad y en cantidad. Y vemos por supuesto también un avance muy importante en lo que es la formación ciudadana y formación de valores. Es decir, que lo incluimos eso también en lo pedagógico porque es la base de todos los aprendizajes. Así que desde lo pedagógico para nosotros el tiempo completo genera oportunidades de aprendizaje que son invalorables y diferentes a las que generan otros centros. Es para nosotros de mucho beneplácito estar en la inauguración de esta escuela. Que es como una instancia en donde nos reunimos para poder alegrarnos de esta circunstancia. Más allá que la escuela, como dijo la directora y la señora inspectora, es producto de un proceso. Y que la escuela ya viene funcionando. Pero es bueno hacer la presentación social con esta fiesta para que el barrio, los niños, las autoridades que están presentes nos podamos reunir y hacernos cargo de esta responsabilidad. El reconocimiento al sentido de la responsabilidad que tienen aquellas personas que se están haciendo cargo de la educación en mi país. Porque el sentido de la responsabilidad significa que si yo propongo algo, tengo que tener las herramientas para que eso sea posible. Y lo que se nos planteó hace un tiempo se está haciendo e incluso se está superando las expectativas. Incluso en algún momento nos imaginamos si sería posible poder construir la escuela. En una época donde hay clase y he concurrido a varias inauguraciones donde también se trabajó, la obra se hizo y los cursos también continuaban. O sea que es posible todo esto. Este Uruguay que estamos construyendo y que ustedes, los educadores, los responsables de la educación, están haciendo que uno se sienta orgulloso. Yo le diría a mi compañero a los chicos que después me tendrían que disfrutar y cuidarlo muy bien. Creo que la tecnología tiene que cuidar mucho porque está muy buena.